en este vídeo aprenderás a calcular distancias entre distintos puntos para este caso las principales ciudades de colombia hola como están todos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a aprender a calcular distancias entre distintos puntos para este caso lo que he hecho es una escogencia de las principales ciudades de colombia y lo que haremos será medir cuál es la distancia entre cada par de ciudades para eso lo que hacemos es tanto el código como los datos estar disponibles en un enlace en la descripción de este vídeo lo primero que hacemos será cargar las librerías pacman que es la que yo utilizo para cargar muchas librerías a la vez limpiamos el espacio de trabajo y lo que leemos es esta tabla punto de bf para eso lo que hacemos es el uso de la fusión red punto de bf para ver esta tabla esta función es de la librería foreign que está aquí cargada anteriormente en nuestra línea número 4 luego lo compartimos a un objeto tipo y tanto el nombre como el administrador número 1 lo pasamos de ser un factor a ser un una columna tipo carácter luego entonces hacemos la creamos un vector con las ciudades y con los departamentos que vamos a escoger este cities es un data frame que contiene las ciudades y los departamentos a los cuales pertenecen cada municipio cada ciudad municipio es igual lo que hacemos ahora acá entonces es hacer un joy entre esta esta tabla que es el gase ter que tiene 42 mil 226 puntos son lugares de todo colombia de pueblitos corregimientos veredas ciudades principales algunos barrios de las principales ciudades por ejemplo y lo que hacemos es hacer un inerción con este inerción lo que hacemos es solamente escoger estas ciudades para ese para este grupo de d después de puntos que tenemos acá lo que hacemos acá entonces es hacer este joy y hacemos esta selección de únicamente la longitud la latitud el nivel administrativo número 1 y nivel administrativo número 2 es un data frame que tiene 13 filas y 4 columnas longitud latitud y el nombre del municipio y del departamento que pertenece lo que hacemos ahora entonces es crear un objeto que llame corte con esta red lo que le digo es que esto que es factor lo que lo convierte en numérico entonces este corre es longitud latitud son variables tipo numéricas adm 1 y adm 2 esta red type es una función de la librería hablar que hemos cargado acá arriba hablar luego entonces para convertir esa tabla a puntos a esta tabla a un shapefile tipo punto lo que hacemos es uso de la función coordinates de este objeto y con virgurinha log que es el nombre de la columna y la que es el nombre de la otra columna que representa la latitud lo convertimos a chip entonces ya veremos que si escribimos cortes es un espacio el país data frame que tiene 13 registros y tiene pues este extent si yo articulico plot de cortes me va a plantear los puntos de las ciudades ahora lo que hacemos es que necesitamos el dato de los departamentos de colombia entonces bajamos este este chip file con esta función racer que te irá en mi vídeo en mi canal tengo un vídeo donde explicó más abiertamente el uso de esta función para bajar datos raster de clima y también datos políticos administrativos para cualquier parte del mundo para cualquier país entonces de pts es un shapefile tipo polígono espacio público en cataframe que tiene 32 polígonos de 32 departamentos hacemos plot de pts plot de pts de pts y son todos los departamentos incluidos a la de sanadres y providencia desde luego que sí entonces para hacer un simple plot y proteamos las coordenadas entonces son esos punticos rojos clic que ustedes ven acá y pues con el box es simplemente para colocarlo en un cuadrito si quieres aprender a hacer un mapa como éste pero un poco más avanzado con longitud latitud con macro localización con título con norte con la escala tengo un vídeo en mi canal donde también explicó esto bien detallado ahora bien con este sistema con estos puntos necesitamos que estos puntos estén en un sistema de coordenadas plano básicamente existen dos grandes tipos de sistemas de coordenadas los geográficos y los planos los sistemas de coordenadas planos son los utilizados para poder medir distancias y medir áreas entonces como esto es tanto el shape como de puntos como el como el shapefile de polígono si está en un sistema de coordenadas geográfico no podemos medir distancias bueno se pueden medir distancias pero las unidades las dan en grados decimales entonces si queremos que las que las unidades no las den en metros debemos de utilizar un sistema de coordenadas para lo cual lo que vamos a hacer vamos a hacer uso de ese sistema de coordenadas que es que está aquí pp j este este objeto pp j es el sistema de coronas que vamos a utilizar que creo que es que es magna y lo que hacemos entonces es que le decimos cuál es el sistema de coordenadas para nuestro chifre de coordenadas que es geo que es este wgs 1984 y con esta función de sp transform lo que hacemos es que convertimos o hacemos la proyección del sistema de coordenadas geográfico al sistema de coordenadas plano para ello lo que hacemos es simplemente ejecutarlo y corte ya veremos que es un sistema coronadas métrico métrico y si vamos a sacar las unidades units es igual a m a metros o sea que ya las unidades son métricas ahora simplemente lo que hacemos es con esta función point distance de la librería de raster calculamos las distancias entre todos los pares de coordenadas este dice es una eso es una matriz es parecida a la matriz como si fuera una matriz de correlación la diagonal es cero porque cero porque pues es la distancia que del punto al mismo punto y entonces es cero metros pero que hacemos ahora es que todo es esto lo da en metros en metros entonces si dividimos por mil pues lo pasamos a kilómetros entonces ya tenemos por ejemplo 701 kilómetros ahora simplemente lo que hacemos es que hacemos una esta data frame que se llama el lbl de leibos por por así decirlo donde tengo la variable que es b1 por ejemplo este b1 a cual pertenece a villavicencio vallegupar santa marta dos quebradas medellín iba aquí y así sucesivamente luego lo que hacemos entonces es es intercambiar este b1 por el hombre que corresponde entonces con esto lo que hacemos este dist2 salió error como siempre en lo que hacemos hagámoslo paso a paso es que este dist2 lo tengo que convertir primero que todo es bueno que estos errores salgan porque así pues me da pie a hacer una explicación ese dist si digo class de dist es una matriz lo que lo convertirá a un data frame para ello lo que hacemos es az.data.frame dist entonces ya esto es un data frame ahora bien entonces si hago este si debería de funcionar ahí si funciona dist2 entonces dist2 es ciudad1 y entonces escuela dice que desde villavicencio hasta villavicencio 0 de vallegupar a villavicencio 702 metros y kilómetros perdón de santa marta a villavicencio 789 y así sucesivamente explico el código esto es un algo bastante largo que lo puedo explicar con este mutate lo que hago es simplemente agregar un nuevo campo una nueva variable que se va a llamar b1 b2 hasta b13 con este gater lo que hago es que paso la tabla de formato white de formato que tiene muchas columnas a que tenga muchas filas es como una transposición entonces tengo ya point bar y vale entonces de la ciudad b1 a la ciudad b1 hay cero de la ciudad b2 a la ciudad b1 entonces simplemente con escena es lo que hago es cambiar los encabezados point 1 point 2 y distancia con este tipo lo que lo convierto activo lo que hago es hacer la unión con este lbl que contiene el b1 y esa que ciudades con eso simplemente renombró y hago lo mismo para el point número 2 y ya pues tengo este disc 2 entonces ahora por ejemplo si yo quisiera conocer por ejemplo cuáles son las tres ciudades que están más lejanas unas de otras entonces tengo aquí este top n digo ya que me las tres ciudades que son más lejanas unas de otras a partir del campo de distancia entonces las más lejanas es de calia valledupar hay 858 kilómetros de calia santa marta hay 900 kilómetros de bayou y obviamente el viceversa de bayou para cali los mismos y ya con esto hemos terminado era simplemente un ejemplo de cómo calcular distancias a partir de puntos si tienes alguna idea de un próximo vídeo que quieras conocer o aprender déjamelo saber en la caja de comentarios y espero subir un próximo vídeo la próxima semana me ayudarás un montón si te suscribes a este canal activa la campanita y comenta si tienes alguna duda gracias nos vemos en un próximo vídeo chao chao la campanita y comenta si te suscribes a este canal no se hagan de o no se hagan de